Música Últimas notas de 4x4 para terminar esta semana a full con deportes y buena alimentación Nos vemos a los hornos amiguitos ¿Otra vez? Sí, sí, otra vez Muy bien, estamos mucho por los hornos ¿Qué anda pasando por los hornos? Está el Centro Fomento de los hornos Mirá, está ¡Ah! Tenemos gente... Sos habitué de los hornos, ahora entiendo todo Habitué de la 137 Claro, viste Yo huelo todo, me parecía raro tanto los hornos Estoy rápido, estoy rápido Muy bien Bueno, pero en este caso nos vamos con Nora y sus chicas Sí, las chicas de gimnasia artística del Centro Fomento de los hornos Estuvimos en entrenamiento de las que son federadas, del equipo federado Porque en esta semana van a estar compitiendo en un torneo provincial Representando a la ciudad de La Plata Muy bien En Lanús Y de ahí posiblemente queden seleccionadas para el equipo nacional Muy bien Estaban ahí a full con los últimos primeros días Marielita, ¿hiciste algún torneo así? En todos los deportes ¿De gimnasia artística? ¿O de cualquier otro? No Nunca llegaste No, no Yo lo único que tengo que hacer es contar anécdotas cada vez que vos me preguntás Bien, perfecto Sí, sí Bueno, está bien Escuela primaria hice un rol y creo que me quebré, no sé bien ¿Qué pasó? Las piernas se me abren Es todo muy raro esas cosas Pero bueno Admiro a la gente que lo puede hacer sinceramente Y que es recontra deportista ¿Qué pasa, Hernán? Así que los refelicito Y todo lo mejor para el torneo que se viene ¿Cómo qué? Listo Bueno, vamos a ver la nota, ¿les parece? Dale Bien, Nora Estamos acá en Centro Fomento de los Hornos Con las chicas de gimnasia artística Preparándose para un torneo importante, imagino Como es un provincial Exacto Bien, ahora estamos entrenando Para la semana que viene Que está el torneo provincial Nivel federado Las gimnastas que tenemos son de nivel C3, C2 y nivel B3 Gimnastas federadas Bien, eso es lo que tiene de particular, por ejemplo, la clase de hoy Donde son todas federadas Exactamente Las que están entrenando en este momento son todas federadas Tenemos el torneo provincial que empieza el día miércoles Y termina el día domingo De acuerdo a sus niveles y categorías Tienen sus horarios Del miércoles al domingo En el Club Atlético Lanús ¿Cómo son los últimos entrenamientos? Sabiendo que faltan tan pocos días para un torneo como el próximo Bien, las chicas compiten en los cuatro aparatos Viga, suelo, salto y paralelas Donde en viga y el suelo tienen una serie obligatoria Y algunas una serie libre con música Estamos haciendo muchas series Por lo menos cinco series iban rotando para practicar todos los días Estas gimnasias se entrenan tres veces por semana Pero ahora estamos agregando un día más Para ultimar los últimos detalles para el torneo Para que le vaya lo mejor posible Justamente, ¿qué es en lo que se focaliza en estos últimos días? ¿Dónde se hace más hincapié para llegar de una buena manera? Y definiendo, pues son series muy... ¿Cómo podemos decir? Muy finitas los detalles Ultimando detalles, ¿sí? De brazos, piernas estiradas Mucha postura La particularidad que tiene es que la gimnasia artística Tiene tres torneos provinciales Para formar el equipo de la provincia de Buenos Aires Y poder competir en el torneo nacional Nosotros esta vez llevamos 30 gimnastas A competir en el segundo torneo provincial ¿A qué entre quedas, más o menos? Desde siete años Hasta las mayores que tienen 16, 17 años ¿Y con qué expectativas van? Y en el primer provincial nos fue muy bien Tenemos muchas gimnasias clasificadas Pero se hacen... Son tres torneos que se hace un ranking ¿Sí? De los tres torneos se computan los dos mejores Y ahí se saca el equipo de la Federación Bonaerense Para representar a la provincia de Buenos Aires En el nacional O sea que tenemos que ir a los tres torneos provinciales Para que... Lograr que entren en el equipo Y tenemos nenas que ya tienen posibilidades De llegar a un nacional Eso te iba a preguntar ¿Cómo están en cuanto a posibilidades de que estas nenas entren en un... En el primer torneo nos fue bastante bien Tenemos campeonas provinciales En equipos Tenemos dos equipos campeones provinciales Los equipos son de tres gimnastas Y tenemos dos gimnastas subcampeones provinciales Eso fue en Mar del Plata en el mes de... A fines de abril Ahora vamos al segundo Y bueno, vamos por más Tratar de clasificar más gimnastas ¿El objetivo principal es eso? ¿Que las nenas puedan clasificarse a los selectivos nacionales? ¿O van en busca de resultados? No, las nenas quieren llegar a competir en un torneo nacional ¿Sí? O sea, luchan por llegar a un torneo nacional Donde compiten con todas las federaciones de las otras provincias Es lo más lindo para ellas Llegar a representar a la provincia de Buenos Aires No, ahora representamos al club ¿Sí? Centro Famundo de los Hornos Pero después vamos a un nacional representando a la provincia de Buenos Aires ¿Y cómo llegan las nenas a este tipo de torneo? ¿Llegan con nervios? ¿Llegan más tranquilas sabiendo que ya estuvieron...? No, los nervios siempre están Sobre todo cuando suben a la viga Bueno, siempre están Cada una los focaliza de distintas maneras Algunas más tranquilas Otras muy nerviosas Pero bueno, es de acuerdo a la personalidad de cada una Por lo que me comentabas Aparte les ha ido muy bien Nos fue muy bien Y les encanta Así que bueno Vamos por todo ¿Y después para lo que resta del año? Una vez que pase la movida del provincial Y bueno, tenemos torneos también a nivel local Bueno, acá en Centro Fomento de los Hornos ya hicimos uno Probablemente hagamos otro a fin de año Y bueno, y competimos en los clubes que hay en la ciudad de La Plata Por invitación, torneos locales O a veces en Buenos Aires Competimos todos los meses y tenemos torneos Que nos sirve para ir preparándonos más para los provinciales En este caso, una gimnasta Una chica de estas edades ¿Cómo tiene que hacer para llegar a estar federada? ¿Cuál es el camino para que puedan competir a este nivel? Tienen que lograr sacar los ejercicios que piden a nivel federado Hay series obligatorias Si tienen los ejercicios Si están en condiciones Se las federan ¿Y eso va en cada chica? Decir, bueno, quiero apuntar a esto ¿O ustedes ven alguna que tiene condiciones? Nosotros Las chicas siempre quieren más Quieren aprender más y ejercicios nuevos Nosotros detectamos en la escuelita Y vamos sacando a las nenas Les damos más horas de entrenamiento, más días Cuando vemos que tienen condiciones de llegar a ser un nivel federado Empiezan de federado el nivel más bajo que es el C3 Y la vamos subiendo Bien, acá estamos con las chicas de gimnasia artística de Fomento Que tiene muchas ganas de hablar por lo que me dijeron ¿Sí o no? Van a ir al provincial Me contaron dentro de poco ¿Quiénes son las que van a competir en el provincial? Levanta la mano Muy bien, son muchísimas ¿Quién quiere empezar hablando en tu nombre? Justina ¿Es tu primera vez en un provincial o ya fuiste a Bento? No, ya fui ¿Ya fuiste? Sí ¿Y en qué aparatos es el que más te gusta competir, por ejemplo? Es suelo ¿El suelo? ¿A quién más le gusta suelo, por ejemplo? Muy bien, suelo ¿A vos? ¿Cuál es el que más te gusta? Paralelas ¿Paralelas? ¿Solamente paralelas? Sí, también suelo ¿Y viga? ¿Te gusta todo, también? ¿Tu nombre? Belén ¿Ya fuiste a algún provincial? Sí ¿Y cómo te fue? Contanos Muy bien, en un año, cuando hacía C3, clasificó un nacional Ah, muy bien, y ahora también tienen ganas de clasificar al nacional, imagínate Sí ¿O vos no? ¿Tienes ganas de ir a... ¿A quién estás hablando? ¿Vos vas al provincial también? Sí ¿Y en cuál es el que más te gusta competir? ¿Viga, suelo, paralelas? Paralelas ¿Y los demás también? Sí Y ahora sí, llegamos al cierre del programa, Marianita no se quebró nada, no hizo nada, quedó tranquila ¿La podemos invitar a Paterno a sumarse para el cierre? Por favor, mirá lo linda que está Así, así, así como está Mirá lo linda que está Paterno Muy bien, en el medio, en el medio En el medio, muy bien ¿La Barbie? Claro Hablá fuerte si vas a hablar, ¿eh? Bueno, bueno Igual no hables más ya por hoy No, yo ya, ya hoy los cansé Hoy los cansé Ya por hoy, uy Bueno Bueno, nos despedimos, Marianita El miércoles que viene Sí, decime Te traigo un listado de poemas Te los voy a imprimir ¿Me los debés? Sí, sí, sí Sí, por favor Haceme una carpeta así Yo me queda de... No hay nada Ni uno Me queda de recuerdo Ya vamos, no, no tenemos tiempo hoy No tenemos tiempo Qué lástima Te espero que me quedo unas de ganas Hoy no tenemos tiempo Hernán Me acaban de mandar un WhatsApp Recién Que van a tener una colchoneta Para Mariano Una colchoneta, Mariano Para que haga el rol ¿Quién te lo mandó? Una amiga José de los Hornos Che, Lu Llegamos a uno ¿Estás seguro de que no te llegó Una de interesantes? Lo busco, señora Aguárdenme un instante Un segundito Mientras tanto Podemos ir diciendo A las redes sociales Y dejamos recordarles Ahí que va a estar Mandando José de vuelta A las redes Para los 13 primeros Clases gratis en H6 Que lo hicimos al principio Del programa No se olviden En Instagram 4x4.deportivo Esta vez con número Y Facebook Esta vez se lo digo bien 4x4.deportivo Todos juntos Y con letras Muy bien Perfecto ¿Hay algo? Sí Hay, pero Pero no es muy bueno No es muy bueno Para mí es el primero Que es el sorteo ¿Querés dejarlo Para ir buscando otros? Sí, prefiero la semana que viene ¿Preferís eso? Sí, porque dicen Yo no sé Mariana Yo no sé Mariana Dejémoslo ahí Claro, estoy como medio complicado Ok Bueno, si vos querés Mandarnos un mensajito Que querés que vayamos Con las cámaras de 4x4 A cubrir A cubrirte A algún evento A alguna clase Lo que quieras O bien Mandarle un mensajito a Mariana Sigue llegando Sigue llegando ahora Yo qué vieja señora Pero a mí también Me pueden mandar Claro También somos un equipo Se sumó Ojo Paterno Pueden No sé Hacer algún poema Relacionado a la nutrición Acá tengo uno Acá tengo uno A mí me encantó Porque yo ya inventé uno José Si te llega uno Me muero Ya lo sé No, no Sí, sí No lo voy a decir No lo voy a decir Porque seguro Después me traen La colchoneta Y un canasto de frutas Y verduras Que no tengo ganas Acá tengo uno A ver Es muy malo Sí ¿Puedes hacer un primer plano A la cara de Mariana? No, no Este es para vos ¿Puedes hacer un primer plano? Vamos Primer plano por favor A la cara de la negra Por favor Primer plano A vos te digo Pilluelo No, tranquila No te pongas nerviosa Te conozco Tranquila 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 Mirá que nos tenemos que ir Dice ¿Tenés el primer plano? Dice ¿Quién pudiera ser base Número 7 Para recorrer tu rostro? ¿Quién pudiera ser rímel Para estar cerca de tus ojos? No te rías Porque se va a poner mal ¿Quién pudiera ser rubor Para enrojecer tus mejillas? ¿Quién pudiera estar allí Para acercarte a una silla? Rubén ¿De 137? De los hornos ¡Bien! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, con esto nos despedimos Semana que viene miércoles 18.30 Si te querés reír y además ver deportes de nuestra ciudad ¡Busca otro canal! ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.